No sorprende nada de lo que dice. Dejame decir que es un proyecto monárquico. El kirchnerismo necesita un kirchner para seguir cohesionando a su tropa. Mandarle un mensaje a la gente de la CGT que vuelva al perón del 74, el de la plaza. Porque el proyecto kirchnerista a 20 años es con los hijos de los montoneros. Entonces por ahí volvemos a... Vos decís el perón que echó a los montoneros de la plaza. Claro, ese es el proyecto. Son los hijos de los montoneros la cámpora. Los nietos recuperados, hijos desaparecidos, Fernanda Raberta. Ese es el proyecto de Cristina de Máximo. Entonces por ahí el peronismo, la estructura del PJ empieza a entender que hace 20 años casi que el kirchnerismo lo está tomando las estructuras para objetivos particulares que están más cercanos a la izquierda trotskista que a la producción y el trabajo del 50-50 del Perón. ¿Vos crees que Máximo va a ser candidato en el 2023? No lo sé, pero supongo que tiene que haber un kirchner en algún lugar para cohesionar a la tropa. Porque como son proyectos autoritarios, que es la diferencia grande con el espacio republicano, juntos por el cambio, en donde hay diversidades, liderazgos horizontales, discusiones muy libres, muy de pensar en el futuro, pero sin una bajada que vos tenés que aceptar. Entonces como son liderazgos autoritarios y monárquicos, necesitan un apellido... ¿Ya descartás que Alberto Fernández se pueda plantar? No, pero Alberto Fernández no tiene ni voto ni territorio. Es suicida plantarse. Alberto Fernández está... No se va a pelear nunca. No, yo creo que puede haber algún dejo de sentido común en el Frente Renovador. No en Sergio, que evidentemente conduce volátil, pero de abajo. Gente muy, perdóname ella, que conozco y que puedo dar fe, muy valiosa, que entiende que el kirchnerismo tiene un proyecto que es personal y es ese que maneja Cristina. ¿Vos qué los conoces? ¿Los ves incómodos a nueve meses, diez meses de gobierno? Sí, y sí. Porque el Frente Renovador no es masa. O sea, hay un montón de gente valiosa que lamentablemente a veces por una cuestión también tiene una tendencia autoritaria, Sergio, en algunos momentos, en donde obtura la discusión. Pero hay gente con mucho volumen, con mucho análisis, porque el kirchnerismo son ellos. Utiliza distintas estructuras, es una minoría organizada. El 70% no lo quiere, pero ellos, como sabe que no le alcanza, se alían tácticamente con lo que necesitan. Entonces, en un momento dado fue agarrar la progresía para legitimarse en un país devastado 2001-2002. Y después, la estructura del PJ. El PJ fue un partido de centro, ahora está al lado del caño. ¿Y masa? ¿Por qué decís que masa no es lo mismo? ¿Masa está jugando otro partido? A mí me parece que lo que tiene Sergio es que es volátil. Entonces, cuando vos sos volátil, te bandeás para un lado y para el otro. Y eso lo puede hacer en segunda o tercera línea. No lo puede ser conductor en un espacio. Y más cuando ese espacio es muy descentralizado en la cabeza. Entonces, a mí me parece que hay gente que puede ponerle un poco de sentido común al futuro. Digo, el kirchnerismo es el socialismo chavista. Es eso en su proyecto. Las estructuras son para considerar su objetivo. Pero, ¿Masa es el presidente de la Cámara de Diputados? Es difícil diferenciarte... ¿Caliados tácticos, enemigos estratégicos, dijo Perón? Claro, pero... ... ... ¿Qué es lo que está pasando?